Hola, hola querido amigo de Pasionibles, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Pasionibles. En esta oportunidad les vamos a presentar un video muy especial en español. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la isla de Margarita, Venezuela. En esta isla se va a presentar un workshop y para no más dejarles sin preámbulos, los vamos a dejar aquí para que él mismo les aclare los procesos y los pasos que vamos a vivir en este workshop en la isla de Margarita. Hola mis amores, ¿cómo están? Por aquí Vincent Villarroel y hoy les tengo una super noticia para toda mi gente de la isla de Margarita, que me han estado preguntando cuándo será el workshop, cuándo será el workshop. Bueno, les cuento que ayer me notificaron que ya tenemos la locación y la fecha asignada para este workshop, ¿ok? La fecha para el workshop será el 21 de marzo de este año y la locación será en el Hotel Sun Sol Isla Caribe en la isla de Margarita, lo cual será un super evento, como pueden ver, estamos planeando para ustedes un super, super workshop donde estará nutrido de muchas buenas cosas para que aprendan a maquillarse y compartir experiencias y pasar un rato muy, muy chévere y muy agradable, donde vamos a tener juegos, vamos a tener concursos, vamos a tener una chica que va a estar cantando, vamos a tener un concurso de belleza, como lo voy a hacer en todos mis workshops, al final las chicas se van a tener que maquillar y después vamos a hacer una preselección que será con unos papelitos y vamos a estar escogiendo las reinas del workshop que tendrá su corona y todo este tipo de cosas que me encanta la temática. Como siempre les ofrezco en mis workshops, las primeras 20 personas que se estén inscribiendo en el workshop no será para muchas personas. Entonces, las primeras 20, por cuestiones de equipaje y todo ese tipo de cosas, porque todo lo voy a estar llevando desde Holanda, les cuento que van a tener este bello beauty bag y qué es lo que tiene adentro del beauty bag. Estoy super emocionada de compartirlo con ustedes, chicas. Vamos a ver. Bueno, lo principal que van a tener en el beauty bag será mi juego de brochas, de 15 brochas para maquillaje, como ya lo han visto en todas mis redes sociales. Por aquí están. Vamos a seguir. Para tener un espejo de maquillaje. Un limpiador de brochas, que es muy, muy importante para mantener nuestras brochas muy cuidadas. Van a tener esta paletica de sombras, que está muy buena. Una paleta de conciles muy importante para corregir todas esas cositas que no queremos que se vean. Un delineador que siempre coloco en mi beauty bag, porque está súper, súper bueno este delineador, chicas. Van a tener un compacto traslucido, unas mascarillas para el cuidado de la piel muy importante. Y un kit con tres pares de pestañas. Esto lo van a tener las primeras 20 chicas que se inscriban en el workshop o confirmen su asistencia. Como les cuento, también vamos a tener dos invitados especiales, que son mis dos queridos amigos, que los amo, los quiero mucho. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado en toda esta locura. Este es mi amigo Carlos Piñango y mi amiga Saeed Valentina Díaz Makeup, que los amo y los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, de verdad que estoy súper emocionada, chicas, de compartir con ustedes este 21 de marzo en el Hotel Sun Sol Isla Caribe. La duración va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No estoy seguro porque podría alargarse un poquito más. Será algo como 6 o 7 horas de workshop donde estaremos compartiendo todos juntos todas las experiencias. Mis dos amigos estarán también maquillando y compartiendo con ustedes todos sus tips que ellos tienen. Y de verdad que va a estar súper, súper bueno, chicas. De verdad que, bueno, para contrataciones tienen que escribirme a mi privado o escribirle a mis amigos también. Ellos saben toda la información y les estarán dando toda la información del evento. Ok, bueno, sin nada más que agregar, de verdad, las quiero mucho. Un besote grandotote y las espero. Muchos besos, las quiero mucho. Cualquier cosa ya saben, al privado y ahí van a tener toda la información. Las amo. No, 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 no. No, 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 no.